hola chicas aquí vengo a mostrar un look que me pidió mi amiga fue una petición de mi amiga bonilla león me pidió que hiciera un look fosforito colores flúor del color que yo quisiera mirad os voy a acercar la cámara un momento que es que la tengo enchufada ¿veis? en naranja, en verde, en un moradito en el centro mirad espero que os guste voy a seguir mostrando el vídeo haciendo el look ya tengo el ojo este adelantado os voy a enseñar las paletas que voy a usar que estoy usando es esta de Wet n Wild la E3911 y la E7371 ¿veis? esta también ya está, son las únicas dos paletas que yo estoy usando y Jumbo Blanco primero me voy a poner un poquito de Jumbo Blanco como base no sé si me vais a ver mmm al menos me voy a poner, me vais a ver con el espejito este que me veo más cerca, ¿eh? me veo mejor este me lo voy a poner como con una base ¿eh? ya tengo hecho ya tengo el premio puesto de hace ya un rato para que me hiciera efecto ¿eh? espero que me veáis bien la verdad que como estoy con el móvil, pues claro a lo mejor no distinto no veis los colores y las cosas están igual pero bueno es que la cámara mía no tiene pausa la cámara de vídeo ¿eh? y el móvil si lo tiene y a mí para mí es más cómodo manejarme con el móvil que ¿veis? ya me he puesto la base en blanco con con el Jumbo de Nick ¿eh? el blanco es normal podéis hacerlo con otro con cualquier lápiz blanco que tengáis o cualquier cosa ¿eh? no tiene que ser no tiene por qué ser con el Jumbo de Nick ¿eh? os lo tengo que decir bueno voy a empezar a irme poniendo la sombra esta verde aquí arriba haciéndome una V espero que me veáis y tengo aquí abajo también el espejo no sé si me veis bien o no lo voy a difuminar con el mismo pincel que tengo que estoy poniendo a la sombra no me voy a mover mucho aquí del sitio este ¿eh? voy a subirlo un poquito para arriba porque como cuando yo cierro el ojo se me queda aquí me hace aquí como un pliegue como un escalón pues se me entierra el ojo y no se me ve el verde igual ¿eh? chicas la paleta pigmenta como ya estáis viendo ¿eh? ahí está espero que se estén más quietas que la otra vez la paleta la el espejo ¿eh? porque la otra vez tiene un baile ¿eh? que vamos ¿eh? mirad en verde ahora me voy a poner el color naranja este flúor son mate son todos los colores en mate me voy a poner este naranja ¿eh? las onditas no las estoy moviendo para nada no las estoy mojando para nada ¿eh? las brochas digo ¿eh? porque como estáis viendo como pigmenta tanto no hace falta tampoco que la ponga tan tan moja ¿eh? como estáis viendo mirad como pigmenta ¿eh? ahora me voy a poner esta sombra lila me la voy a poner aquí en medio para hacer el corte para que no se vea aquí un corte tan feo como una transición a ver si me entendéis esto es corte de transición ¿veis? como ya no se ve el corte tan feo entre naranja y el verde ya se va se ha perdido ¿veis? bueno voy a poner más arriba este correcto que es un color beige más o menos como si fuera un iluminado me lo estoy poniendo como si fuera un iluminado ¿eh? esperarse a ver con cuál me la he difuminado yo que no me acuerdo esperarse 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 pero bueno lo puedo poner así mismo con el mismo dedo ¿eh? y ahora voy a coger perdóname que me haga que me agache mucho la cabeza ¿eh? mira y este color rosita que hay aquí a ver si lo ve aquí este me lo voy a poner aquí haciéndome el corte como la transición como estamos diciendo como una transición para que no se vea el corte ahí entre naranja el verde ¿eh? no se vea ese corte tan feo y además pues nos sirve un poco como el iluminador también un poco ¿eh? estáis viendo yo creo que sí que me estáis viendo perfectamente ¿eh? ahí está es para que se vea un poco y más oscuro para no se vea tan clarucho y ahora me voy a poner la sombrita rosa clarita como he dicho me la voy a poner más aquí aquí como la tengo arriba en el otro párpado puesto me la voy a poner aquí también un poquito es un rosa palo muy bajito muy bajito ¿verdad? pero apenas se nota ¿eh? ahora me voy a ir poniendo los colores mismos que tengo puesto arriba me los voy a ir poniendo abajo el vídeo lo voy a hacer muy largo pero quiero que veáis el paso a paso a mí me gusta que lo veáis mejor queda por lo menos a primera hora lo que es esto como estoy viendo el verde abajo ahora el morado en medio aquí entrelazando con el verde ahí está y ahora me voy a poner naranja en la esquina pasándome para acá un poquito para juntarlo con el morado ¿eh? B esto ya está hecho ahora me voy a delinear con este lápiz de la marca DECADE la parte de arriba del ojo el número 08 os lo voy a cortar aquí ahora cuando lo tenga pintado vuelvo ¿vale? venga como veis ya lo tengo delineado ¿eh? ahora me voy a pasar por la waterline un poco con el lápiz azul espero que me estéis viendo bien y ahora y ahora con el lápiz negro me voy a perfilar un poquito la parte de abajo pero por el filo y la parte de arriba por dentro ¿vale? me voy a poner la máscara de rímel esta de bourgeois no sé si la veis ahí ¿eh? y ahora vengo ¿vale? venga bueno chicas ¿veis? ya me he puesto la máscara de rímel como estáis viendo me he puesto un poquito de correcto aquí clarito ¿eh? voy a buscar el colorete que voy a estrenar el colorete este de Flormar Terracota no sé que enciende a la pantalla del ordenador que así a lo mejor me veis mejor ¿eh? ahí está este el no sé creo que es el 43 aquí va a poner 43 no me acuerdo ahora mismo como se llama el nombre el nombre de la del colorete este voy a poner un poquito de colorete en la cara a ver a ver dónde tengo la brocha aquí está ya coge poquito porque la verdad este colorete no lo conozco y como veis pimenta una barbaridad ¿eh? qué bonito qué bonito pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque te cuela te cuelas qué bonito qué bonito mira chicas qué bonito qué bonito qué bonito me ha encantado el color espero que se me vea los dos lados igual esperarse que me vea yo aquí bien una altura muy bonito se ve una altura muy bonito estoy poniéndoselo bien esperarse que me voy a poner un poquito de brillito que voy a iluminar un poquito aquí debajo aquí debajo del ojo es un colorete pero te sirve para también para iluminar un poquito ahí está ahí está y aquí un pelín me voy a poner un poquito de polvo compacto así un poquito un pasabolín porque ya prefiero me voy a dar un tonito así mono lo alto pero nada un pasabolín un pasabolín vamos a ver a ver a ver donde he dejado yo la brocha a ver quizá no me traigo yo la brocha grande pero bueno es para darme un pelín nada ¿ves? no me voy a dar más brillo como ya tengo brillito puesto no me voy a dar más brillo con esta misma brocha me la voy a poner esta me va a servir déjame la de agua atrás ¿ves? espero que os guste espero que os guste el look y ahora me voy a poner esta barrita de la ayuda de la marca Formal la bueno yo no sé qué ¿cuál es? el F33 este tono yo me hubiera gustado un tono más naranja no me lo he cogido un tono más naranja que yo sepa aquí no he cogido ninguno porque tengo la canasta semana aquí al lado pero no bueno este va a ver bien 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 y ya está para las personas que tienen los labios finos siempre os aconsejo que se que se salgáis un poquito de de los de filos de vuestros labios voy a ponerme este gloss que es un poquito así indaranjado ¿eh? para que le de también un poquito de color pues ya está yo creo que ya está el look aquí ¿eh? porque las cejas están perfectas ¿eh? chicas ya me estáis viendo ¿eh? mirad mirad que bonito queda bueno Eli que espero que te guste a ti y a todas ¿eh? ya me ponéis en comentarios lo que os parece a mí me ha encantado queda precioso el contraste de color y me ha encantado ¿eh? chao hasta el próximo vídeo ya me ha encantado